Hola para los amigos de YouTube esto es una charita de cebolla también es un hermoso día y aquí en esta charita nos apareció esta hermosa ilusión óptica que tiene un gorrito largo una barba larga vamos a ver quién está acá si, papá Noel bien, ahí está ilusiones ópticas para los amigos de YouTube listo, de costadito de arriba del otro costado de abajo es una charita y ahí tenemos esta carita ahí tenemos esta otra carita y ahí esta carita ojitos nariz y la boca y la boca ilusiones ópticas para los amigos de YouTube vamos a dejar con esta ilusión y será hasta otro video si Dios quiere te puede estar mirando para este costado o puede estar mirando de frente esto es esto es ilusiones ópticas pero una charita de cebolla para los amigos de YouTube esto de lejos y la voy a hacer para que lo disfruten los amigos de YouTube en una charita ahí ya se va bien la y cebolla lo disfrutó Gracias. Pues se cambia cada rato ahora. Cambia de carita. Quiero que quede con esa. Con esta. Bueno, ahí está, ilusiones ópticas. Vamos a regresar el nuevo ayudo. los ojitos la revés y la boca la revés 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 la revés